¡Arabas! Entiendo, predicando, vendes a tu Dios ¿Quién eres? ¡Dienme! Lo arrepiento, nada es todo lo que puedes, esperáqueme ¡No puedes juzgarme! Si todos se ahogan de sus pecados Y el que violó y mató Por más que se arrepienta, no tiene partos de Dios Y pensar, vivir, no eres Y pensar, odiar, amor Las sombras en sal, como hambre y guerra Tu Dios con tensas, no me prediques ¡Arabas! 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 Pensar, odiar, amort Las ondas pesando Como hambre y guerra Tu dios, yo te salgo No me prediqué No me prediqué